El viceministro de Seguridad Ciudadana confirmó que hasta la fecha solo se tienen contabilizado ocho puntos de bloqueos que en su mayoría están concentrados en la carretera que une el departamento de Cochabamba con Oruro. En los puntos de bloqueo tenemos principalmente los ocho situados en lo que es la zona de Parotani en la conexión al departamento de Cochabamba con el departamento de Oruro. Ya los bloqueos, lo que corresponde al Valle Alto en la conexión a Cochabamba-Santa Cruz por el Camino Viejo están todos levantados. Lo mismo también en lo que es Bulobulo-Locotal, si bien hay unas personas que mantienen vigilia a los costados de las carreteras no representa mayor complicación. La autoridad también se refirió a los procesos investigativos que siguen su curso para determinar la participación de las personas aprendidas que fueron encontradas en posición de explosivos y altas sumas de dinero. Se han aprendido a personas, las cuales son más de una decena, que están siendo sujetas a un proceso correspondiente y en otros casos se han tenido personas arrestadas. A raíz de estos bloqueos, ayer anunciamos, hay cuatro personas que han perdido la vida porque presuntamente se les ha negado la posibilidad de tener atención médica.